Bueno, como dije siempre, no sé si soy el mejor editorio y tampoco es algo que me lo pregunte o me interesa. El hecho de que este equipo se diga que puedo estar entre los mejores, como se dice, para mí ya es un regalo. Es algo muy especial el fútbol, lo juega todo el mundo, en todos lados, desde muy chiquitos, todos los chicos quieren ser futbolistas, ser profesionales y que también me digan que puedo llegar a estar entre los mejores. Para mí ya es un honor, un orgullo muy grande y ya está.